Jujuy, despierta, informa. La parte económica del dique, no la parte de recreación, sino pensando en la parte económica, que para nosotros es importante, hay mucha gente que vive y se sustenta económicamente de la pesca en los catamaranes y en las lanchas, así que hemos trabajado en un protocolo, vamos a hacer llegar entre el sábado y el lunes al COE para que el COE evalúe, nos diga si está bien o no y si nos da el ok para empezar con esto. Bueno, esto está planteado a empezar con la pesca a nivel de embarcado solamente, no a la orilla, no desde el costado de los diques, sino solamente marcado, ya sea en lanchas, con un máximo de dos personas estamos planteados, y en catamarán con la mitad de la capacidad de cada uno, o viendo que tengan un espacio adecuado entre pescador y pescador. Así que bueno, la reunión muy buena, agradecerle a todos los clubes que hayan venido a tener un día como hoy, y agradecerle nuevamente a toda la gente de la agencia que está trabajando día a día, sobre todo en días como este, que es el 1 de mayo, que es el día del trabajador. Bueno, se han planteado diferentes situaciones, por ejemplo, en lo previo, antes de que empiecen a trabajar hay que hacer el mantenimiento, ver ciertos días también, la cantidad de personas, cómo va a ser cuando comiencen a trabajar. Así es, ellos necesitan poner en condiciones de embarcaciones, así que le vamos a hacer llegar al COE dentro de este protocolo, la necesidad de los clubes, de los dueños de las embarcaciones de ir a trabajar. También tiene que ser aprobado por el COE, pero además de eso también nos plantearon y surgió de acá esta inquietud de desmalezar los predios de los clubes por el tema del dengue, que también nos está acechando esta enfermedad que está acechando y mucho a la provincia de Juy. Así vamos a hacerle llegar esta inquietud al COE para que nos permita hacer el ingreso de gente a los distintos clubes para que hagan el desmalezado que está necesario en esta época también. Así que bueno, estos surgieron de esta reunión, agradecerle nuevo a los pescadores, agradecerle a los clubes, agradecerle a toda la gente que está permanentemente pensando en reactivar la economía de la provincia, como esta, la industria de los catamaranes y los pesques marcados.